Amigos del Sur, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esto es para invitarlos, a los de Villarrica y a los de Los Muermos, a que vean Ardiente Paciencia, de Antonio Escármeta, que es la historia del cartero de Neruda. Neruda con la relación personal, amistosa, simpática, bonachona con un cartero de Isla Negra. Es una obra que ha tenido un éxito salvaje, más de 100 representaciones en el mundo, que ustedes van a poder ver este domingo en Villarrica, el 5 en Villarrica y el lunes 6 en Los Muermos. Por eso me puse este gorrito nerudiano, ya que algo de Pablo Neruda siempre he hecho en esa obra, que la estrené primero en 84, en Caracas y luego en 86 acá. Luego se ha hecho película, se ha hecho ópera, se ha hecho de todo y ha dado la vuelta al mundo. Y ahora los espero el domingo 5 en Villarrica y el lunes 6 en Los Muermos. Vayan.